¿Sabías que cada individuo genera 136 kilos de residuos orgánicos al año? Sumamos así 11 millones de toneladas de residuos orgánicos y 1.300.000 toneladas de lodos de depuradora cada año. Solo dentro de la región sudoe. Para cambiar que el 65% de los residuos orgánicos y el 35% de los lodos de depuradora se incineren o depositen en vertederos, ECOBAL desarrollará tecnologías innovadoras para valorizar los residuos y transformarlos en recursos. ¡Súmate a nuestro modelo de economía circular!